hola muy buenos días a todos y bienvenidos a un servicio más de la iglesia de Cristo de Palm Beach del Ministerio Latino que bueno que estamos acá de vuelta una vez más gracias por tu sintonía antes de comenzar con el servicio de mañana de hoy comenzamos con una oración para que Dios pueda estar en control de este tiempo juntos oremos gracias por esta hermosa y bella mañana de domingo gracias por la oportunidad señor de estar todos juntos con familia compartiendo este tiempo juntos este tiempo juntos señor y aprendiendo cada día más y más a cómo ser más como Jesús yo te oro padre señor que por favor abran tus corazones nuestras mentes para entender mi Dios tus designios el propósito que tú tienes en nuestra vida señor y comprender cada día más señor acerca de ti a través de tu palabra señor gracias por este tiempo juntos y oro señor para que abra nuestros corazones nuestras mentes en el nombre de Jesús amén hoy estaremos hablando la importancia de prestar oído a la sabiduría y a la inteligencia del altísimo yo sé que muchos de ustedes están preguntándose qué significa eso y vamos a explicar más en Dalle en unos segundos pero yo creo que muchas veces y la gran mayoría de las veces subestimamos el poder del oído el oído es uno de los instrumentos más importantes del cuerpo humano este video que están viendo ustedes ahora visto en este momento no sería posible no estaría completo si no es que pudiesen ustedes escuchar a través del audio solamente la parte visual sería algo incompleto sin embargo la parte auditiva es importante porque a través de ello podemos captar y entender el mensaje el hecho de que podemos escuchar es sin duda un milagro de dimensiones desconocidas y y cuando digo eso y usted tiene la oportunidad quizá buscar en youtube y accesar uno de los videos puede buscar en la barra de poner la barra de búsqueda persona que escucha por primera vez un niño que escucha por primera vez bebé que escucha por primera vez y esos videos son increíbles muy conmovedores la expresión humana el sentimiento que la persona siente cuando escucha la voz o el sonido por primera vez es algo increíble indescriptible el hecho de que podamos escuchar es sin duda como dije un milagro el oído es un instrumento complejo es frágil y de mucho valor y tenemos que valorizar esa forma porque si no perdemos de perspectiva la vida misma el ejercicio que les invito a ustedes en el día de hoy es que salgan de su casa y presten atención presten oído al sonido de un pajarito el escuchar un pájaro de la mañana es la cosa más hermosa que tú puedas que tú puedes sentir y experimentar y hay otras cosas también en la vida que son también increíbles el hecho de poder escuchar la voz de un ser querido que hace mucho tiempo de una vez el hecho de poder escuchar una buena noticia algo que tú estabas esperando en tu vida que pasara y finalmente llega y escuchar esa buena noticia cuánta alegría nos da nuestro corazón el llanto de alegría cuando después quizá de un dolor de una angustia de una enfermedad finalmente llega la sanación y cómo lloramos de alegría y el hecho de escuchar eso de presenciarlo es increíble un chiste gracioso para alegrarnos el día verdad que sea verdad gracioso el hecho de poder compartir ese tiempo junto con familiares amigos palabras de aliento una muestra de agradecimiento palabras de elogio cuando son necesarias palabras de amor cuando alguien nos dice te quiero te amo te adoro te extraño qué hermoso es escuchar cuando estamos perdidos que alguien nos indique cuál es la dirección correcta el hecho de un maestro de de alguien que nos enseña a nosotros el pan de la enseñanza tu canción favorita de tu cantante favorito qué cosa increíble qué experimento uno siente verdad qué alegría uno siente cuando escucha su canción favorita qué increíble escuchar quizás un grito de libertad un poema de inspiración una declamación un discurso que mueve las masas buscando mejor mañana no hay nada más bello que escuchar el llanto de tu primer hijo de tu primera hija y para aquellos que han tenido el honor y privilegio de ser padres y están en ese momento y escuchas el llanto de tu hijo de tu hija que qué momento más increíble la voz de tus padres por el teléfono inclusive aquellos padres que están a larga distancia el llamado de tu nombre en tu graduación cuando tú estás en fila y vas a recibir finalmente ese diploma después tanto sacrificio tanto esfuerzo y escuchas tu nombre que increíble se siente pero aún es más increíble y yo diría que es hasta indescriptible el día que partamos de este mundo en el mundo de los vivos y que nuestro nombre sea llamado cuando se abra el libro de la vida y ese va a ser un momento inimaginable indescriptible yo creo que en la mente del ser humano no no cabe la idea de cómo será ese momento cuando nuestros nombres sean llamados a través del libro de la vida y para que esto sea una realidad tenemos que hoy día valorizar lo que la sabiduría y la inteligencia del altísimo significa porque dios está queriendo comunicarse con nosotros dios está buscando hablar con nosotros tener una conversación con nosotros y esta conversación no pasa una vez en la semana no pasa por casualidad no sucede en un momento especial o único pasa todo el tiempo dios está queriendo hablar con nosotros en cada momento en cada situación a cada instante a cada instante en cada segundo y es una conversación que quiere tener con nosotros con sus hijos y no hay nada mejor que escuchar la voz de dios que nos hace ese llamado que nos llama por nuestro nombre y nos llama que nos unamos a él y no hay nada mejor que sentir eso a través de un sermón en un domingo a través de un tiempo íntimo y personal con dios en ese tiempo de intimidad cuando estamos leyendo nuestra biblia y sentimos que dios nos está hablando porque no hay nada que se compara con la lectura bíblica y que sintamos que de verdad dios está hablando a nuestros corazones que nos está hablando nosotros específicamente y que nos sintamos conmovidos por la verdad de su evangelio de su de su palabra y el hecho de prestar oído al espíritu y el hecho de dios es decir una experiencia extraordinaria algo sucede cuando nos conectamos con la voz de dios y si no cuando miramos la biblia cuando observamos en la palabra hombres y mujeres que escucharon la voz de dios su vida fue transformada cambiada totalmente iban a una dirección y ahora dios llama una dirección opuesta para que sigamos sus pasos para que sigamos su dirección para caminemos según según su voluntad pero primero hay que reconocer la importancia de lo que eso significa escuchar a dios no es una experiencia humana sino una experiencia que es totalmente espiritual y la conexión no tiene nada que ver con lo físico sino que transciende lo terrenal escuchar la voz de dios es un acto interno misterioso que solamente se podrá explicar algún día sin embargo escuchando y asimilando lo que dios nos dice tiene grandes beneficios en nuestra vida hoy día y la sabiduría y la dirección dada en la palabra que él nos dejó tiene grandes grandes satisfacciones y hoy quisiera hablar más de este tema comenzando en el libro de proverbios y vamos a darle libro de proverbios capítulo 2 para poder entender más acerca de cómo podemos valorar más su sabiduría la inteligencia del altísimo y de nosotros prestar oído a lo que prestar oído a lo que nos dice el espíritu capítulo 2 versículo 1 capítulo 2 versículo 1 dice esto hijo mío si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia si llamas a la inteligencia y pide discernimiento si la busca como la plata como un tesoro escondido entonces comprenderás el temor del señor y hallarás el conocimiento de dios y me gusta como comienza diciendo aquí en el capítulo 2 del libro de proverbios comienza diciendo hijo mío hija mía desen cuenta de la referencia que dios tiene hacia con nosotros esto es una conversación de un padre con sus retoños esto es una conversación de un padre con sus hijos y él comienza diciendo haz tuya mis palabras y atesora mis mandamientos haz las tuyas atesóralo haz lo tuyo hazlo parte de tu vida la palabra de dios no es un libro místico ni extraño ni desconocido él no está pidiendo que hagamos sus palabras que atesoremos sus mandamientos haciéndolo de nosotros así como el cepillo dental así como el celular suyo así como como lo es toda tu todo toda tu parte de tu cuerpo dios no está pidiendo de igual forma que hagamos nuestros sus mandamientos sus palabras que están aquí y después dice si tu oído inclina hacia la sabiduría porque la tendencia muchas veces nosotros es que inclinamos nuestro oído a otras cosas a otras personas a otros lugares a nuestro propio criterio nuestra propia experiencia nuestra propia inteligencia a nuestra sabiduría y dice pero si lo haces ahora conmigo si tú inclinas tu oído hacia mi sabiduría y presta atención ahí estás comenzando a reconocer la importancia de lo que él te quiere hablar y hay una gran diferencia entre oír y prestar atención cuántas veces nuestros padres nos dijeron nosotros oye presta atención estoy diciendo escúchame porque muchas veces oímos pero no estamos escuchando muchas veces pretendemos como que estamos oyendo pero realmente no estamos prestando atención y después dice y de corazón te entregas a la inteligencia piensa en todas aquellas cosas que en tu vida tú haces que te entregas de corazón en tus relaciones en tu pasatiempo tu trabajo y con esa misma energía pasión deseo intensidad que tú haces eso para esas cosas que quizás son cometas en tu vida Dios dice hazlo igual conmigo si tu oído inclina sea en sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia después dice si llamas a la inteligencia y pides discernimiento y esto es tan importante porque Dios nos exhorta la palabra nos exhorta a que llamemos a esa inteligencia y pidamos discernimiento porque estamos aquí tratando de construir una relación con Dios y hay que estar prestando atención y al mismo tiempo tenemos que estar reclamando por eso la importancia de la oración por eso la importancia de la intimidad con Dios por eso la importancia de nosotros tomarnos un tiempo cada día y de la misma forma que nosotros ponemos en la agenda cosas que hacemos en nuestro diario vivir como es pasar tiempo con nuestros seres queridos o ir al trabajo o hacer un pasatiempo o hacer lo que quieras hacer en tu vida tenemos que igual forma tener y poner como importancia una relación íntima y personal con Dios y eso requiere tiempo llamando a esa inteligencia e inteligencia piden pidiendo discernimiento porque en el mundo que estamos viviendo hoy con las cosas que enfrentamos cada día cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias y si nosotros le pedimos a Dios conocimiento y discernimiento tú puedes dar por hecho de que decisiones que tú tomes serán las más sabias y Dios te va a dar respuestas para cada cosa que tú haces en tu vida. pero tienes que buscarla como la plata como un tesoro escondido como algo que tiene mucho valor y ponemos intensidad y ponemos enfoque y ponemos lo que tengamos que poner porque sabemos que si encontramos ese tesoro que si encontramos esa plata que va a tener tanto valor de igual forma busquemos así el conocimiento de Dios y una vez que lo hagamos así vamos a poder vamos a venir tocanby el conocimiento de Él es una vez que sí tenemos queından puede ver el conocimiento de Dios en nuestro amor de Dios y todos Slovenia y un tercero serán las cosas que Diosanne y un tercero es soberano sobreenerse y un segundo que Dios es soberano sobre nosotros que él tiene poder sobre nuestras vidas pero eso solamente se comprende y se entiende cuando buscamos a Dios de esa forma pero qué tal si no lo hacemos así qué tal si no lo hacemos como lo describen las escrituras así se escucharía las escrituras cuando no lo hacemos así dice hijo mío si no haces tuya mis palabras y no atesora mis mandamientos si tu oído no inclinas hacia la sabiduría y de corazón no te entregas a la inteligencia si no llamas a la inteligencia y no pides discernimiento si no la buscas como la plata como un tesoro escondido entonces no comprenderás el temor del señor y no hallarás el conocimiento de Dios y hoy día es lo que precisamente pasa en la vida de muchos de nosotros que no hacemos estas cosas que no valorizamos la sabiduría y la inteligencia del artísimo que no ponemos oído al espíritu preferimos quizás escuchar a Walter Mercado y tomar decisiones en nuestras vidas basado en lo que Walter dijo esa mañana cuando el hombre murió hace como cinco años o prestamos más el oído a las cosas que nos dicen en los medios sociales o lo que nos dice una amiga o lo que nos dice una persona que quizás tendrá la mejor intención pero no la mejor intención que tiene Dios contigo que mejor que Dios que es la fuente de toda sabiduría que es mejor de Dios que viene con las mejores intenciones para nuestras vidas que es mejor que Dios que nos ama tanto a nosotros y que quiere lo mejor para sus hijos y eso es lo que precisamente muchas veces pasa que no comprendemos el temor del señor que no hallamos el conocimiento de Dios y no en vale tomamos decisiones equivocadas y no en vale que sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones de malos pasos de malas acciones y de ahí vienen las consecuencias y es por esto que es tan importante seguir el consejo de nuestro padre celestial hay una modalidad en las redes sociales hoy día de escribir frases positivas para que la gente salga motivada salga entusiasmada llena de positivismo y usan estas frases célebres para que la gente le dé likes y la mayoría de las veces son como escrituras con un pequeño twist que de verdad se encuentra en la Biblia y sin embargo estas personas se dan el crédito a sí mismo viéndose como gente sabia o gente profunda o gente de mucha experiencia y sin embargo no le dieron crédito a Dios en el primer lugar y yo creo que algunas frases de célebres que están en internet la pueden buscar y les voy a comparar eso con lo que dice la escritura la fuente de donde salió la frase y esta es la primera dice cuando ponemos a Dios primero todo lo demás cae en su lugar y suena como algo profundo y suena como algo algo espiritual sin embargo mira lo que dice en Mateo 6.33 que quizás es la fuente de esta frase célebre más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas hay mucho más en la esencia hay mucho más que la frase célebre es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia hay mucho más que tenemos que profundizar y entender hay un compromiso en la cual Dios nos llama a nosotros y luego todas las cosas serán añadidas no suena tan fácil ¿verdad? como la frase célebre hay otra frase que dice con Dios todas las cosas son posibles sin embargo en Marcos 10.27 dice para los hombres es imposible aclaró Jesús mirándolo fijamente pero no para Dios de hecho para Dios todo es posible y si dan cuenta la escritura hay tanta profundidad hay tanta intensidad habla del creador del mundo y habla el autor y la razón por la cual leemos la Biblia todos los días habla de Jesús que mirándolos a ellos fijamente le dice que para Dios de hecho todo es posible desen cuenta la frase célebre muchas veces sacan a los personajes principales y no le dan importancia al autor de la sabiduría otra frase célebre que también encontré dice lo que Dios quiere darte es mejor de lo que quiere de lo que tú quieres pedirle y aunque suena cierto mira lo que dice Mateo 7 11 pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a lo que le pidan y la escritura hace referencia a que nosotros somos malos y si nosotros como gente mala podemos dar cosas buenas cuánto más Dios en su santidad en su perfección cuidará de sus hijos y aquí hay una clásica y esta es una frase que todo el mundo piensa que sale de la Biblia que sale de las escrituras que sale de este libro y hay gente que hace referencia que sí que eso fue lo que Dios dijo que dice Dios dice ayúdate que yo te ayudaré y es una escritura que la gente afirma que dice que está aquí en la escritura sin embargo no está en la escritura es una frase célebre que tiene mucha historia pero eso es otro domingo sin embargo en Isaías 41 13 dice porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré dése en cuenta que el poder no está en el hombre dése en cuenta que el crédito de nosotros salida hacia delante no está en nosotros el ser humano no tiene la capacidad ni el poder sino solamente Dios Dios es el único que puede hacer que nosotros nos sentamos seguros Él nos ayudará en Él no hay temor porque Él es el Señor Él es el que sostiene nuestra mano derecha a veces nos sentimos que es al revés como que somos nosotros los que estamos obteniendo la mano de Dios no, no Dios es quien nos sostiene y en Él es quien está el poder y el peligro de prestar oído a la sabiduría humana es ese que le damos más importancia a la inventiva humana a las frases bellas y que no reconocen la fuente de la sabiduría en sí no podemos prestar atención a palabras huecas y sin fundamentos mi base el espíritu cuando nos habla de eso no hay copia la espiritualidad no es una dinámica humana y es por esto que debemos reconocer el poder de la palabra de Dios esto que está aquí trasciende ha trascendido siglos personas han dado su vida por el evangelio personas han dado su vida por llevar el mensaje de Dios es tan poderoso la palabra llena de sabiduría es un libro vivo ahora versículo 6 dice esto porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles entonces comprenderá la justicia y el derecho la equidad y todo buen camino la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida la discreción te cuidará la inteligencia te protegerá y la escritura comienza diciendo que el Señor es el que da la sabiduría conocimiento y ciencia cómo es que el ser humano llega a comprender los misterios más profundos de la ciencia y la tecnología solamente es dada por Dios una vez Stephen Hawkins un científico británico ateo que se dedicó al estudio de la teoría del Big Bang y la teoría del todo dijo en una entrevista una vez creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia las leyes han podido ser decretadas por Dios pero Dios no interviene para romper las leyes y aunque él enfatizó más en la importancia que tiene la ley tuvo que reconocer que Dios fue el que decretó las leyes él nunca aceptó mientras estuvo vivo la importancia de un Dios él dice que hablar de Dios era irrelevante para él no había no había razón para hablar de Dios sin embargo en su análisis él puede entender que Dios es el creador de ley y orden y es así Dios es el creador de ley y orden porque en lo profundo de la tecnología de lo profundo de la ciencia de su sabiduría Dios está en control y aquí otro hombre más científico Albert Einstein el padre de la teoría de la relatividad en una entrevista publicada por allá por el año 1930 hablando acerca de la creencia en Dios hizo una ingenuosa analogía literaria comparando a Dios con una especie de un bibliotecario universal y dijo la mente humana no importa cuán altamente capacitada esté no puede comprender el universo estamos en la posición de un pequeño niño entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros de muchos idiomas diferentes el niño sabe que alguien debió haber escrito estos libros no sabe quién ni cómo no entiende los idiomas en los que están escritos el niño observa un plan definido en la organización de los libros un orden misterioso que no entiende pero apenas sospecha sutilmente esa me parece es la actitud de la mente humana incluso de la más grande y la más curta hacia Dios vemos un universo maravillosamente organizado obedeciendo ciertas leyes pero solo entendemos las leyes vagamente nuestras mentes limitadas no pueden escrutar la fuerza misteriosa que balancea las constelaciones y esa fuerza es Dios 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 es la única fuerza que da la sabiduría el conocimiento y la explicación de las ciencias cuando miramos lo que el hombre está haciendo hoy día enviando ahora digamos y transportando equipos para observar otros planetas en el mundo en el universo tratando de compararnos quizás con el mundo y lo que aquí se vive para el hombre es todo extraño no puede comprender y entender la magnitud del universo y como las cosas funcionan tenemos una idea tenemos unas teorías tenemos cosas que ya sabemos pero la mente de Dios es tan vasta tan grande tan poderosa que como dice como dice Einstein no hay forma de comprenderlo todo y esa es la la maravilla de Dios sin embargo si oramos por estas cosas dice la escritura si queremos conocimiento y ciencia está al alcance todos estos avances tecnológicos que tenemos hoy día y las cosas que el ser humano experimenta es solamente porque Dios lo permite porque Dios es el Dios de todo después dice la escritura él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a lo de conducta intachable él cuida el sendero de lo justo y protege el camino de sus fieles la pregunta es cómo tenemos acceso a su ayuda y protección porque si Dios tiene reservado estos elementos tan importantes en nuestras vidas lo que significa ayuda protección una cosa que nosotros quizás que provee en la casa el proveedor de la casa el padre la figura principal en la familia quiere buscar siempre hacer con su familia ayuda y protección cómo logramos eso viviendo vidas íntegras viviendo vidas intachables vidas marcadas por la justicia y la fidelidad y eso únicamente pasa cuando nos arraigamos a su palabra Dios cuida el sendero de lo justo y protege el camino de los fieles cuando nos mantenemos íntegros y de conducta intachable pero es cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo a su voluntad no hay nada bueno que sale del ser humano no hay una sola cosa buena que salga del corazón de nadie sin embargo es posible vivir una vida íntegra e intachable cuando conducimos nuestras vidas de acuerdo a su voluntad termina el verso diciendo entonces comprenderá la justicia el derecho la equidad y todo buen camino la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida la discreción te cuidará la inteligencia te protegerá y la justicia de Dios la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres lo que pasó en esta semana pasada con el caso en Minneapolis de George Floyd finalmente pasó el veredicto y el policía que cometió esta falta y esta falla grandísima enfrentó su consecuencia enfrentó su día en juicio y hubo un veredicto de culpabilidad y aunque muchas personas celebran este momento quizás este acto histórico en los Estados Unidos la realidad es que la justicia del hombre siempre se va a quedar corta comparada con la justicia de Dios la justicia de los hombres es ciega y es parcial el temor más grande que pasó pasamos esta semana pasada era que este hombre hubiera salido inocente porque si hubiera salido inocente yo no sé que estaríamos viviendo en el día de hoy sin embargo el veredicto fue lo contrario pero si nosotros ponemos nuestra confianza en la justicia de Dios que es justa que es perfecta que es soberana esa justicia nunca nos falla y no vamos a poder entender la soberanía de Dios hasta que comprendamos esa justicia su derecho su equidad y el buen camino de ahí depende el hombre justo nosotros lo que estamos buscando cada día caminar e imitar el corazón de Jesús tenemos que entender que la justicia que nosotros esperamos no está aquí sino sino que Dios la tiene y es por esta razón que tenemos que prestar oído a la sabiduría no le pasa a usted muchas veces que cuestionamos la justicia de Dios esperamos que Dios nos haga justicia y castiga al que nos ofende que nos persigue al que nos hace daño y nosotros no entendemos muchas veces que todo lo que pasa en nuestra vida Dios está en control sobre ello porque la justicia le pertenece a él y él es el que tiene nuestra vida en sus manos todo lo que sucede en nuestra vida tiene razón de ser tenemos que recordar que Dios es que cuida y que cuidará el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles pero tenemos que mantener íntegros y de conducta intachable tenemos que confiar en el proceso porque en ese proceso Dios no nos va a desamparar en el versículo 18 dice la discreción te cuidará la inteligencia te protegerá porque ambas cosas la discreción y la inteligencia serán tus más fieles aliadas una vida plena una vida llena de felicidad está cimentada en la sabiduría de Dios ahora porque es tan importante la sabiduría de Dios en el versículo 12 dice esto la sabiduría te librará del camino de los malvados de los que prefieren palabras perversas de los que se apartan del camino resto por andar por sendas tenebrosas de los que se complacen a ser lo malo y festejan la perversidad de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas te librará de la mujer ajena del extraño de palabras seductoras que olvidándose de su pacto con Dios abandona el compañero de su juventud ciertamente su casa conduce a la muerte sus sendas llevan al reino las sombras el que se enreda con ellas no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida y por eso es que la sabiduría es tan importante porque nos libra de la muerte y no estoy hablando solamente de una muerte física sino a muerte espiritual y la muerte te aleja de los senderos de la vida y no sé cuánto ustedes esta mañana quieren correr ese riesgo de perderse de senderos de la vida porque eso no son buenas noticias versículo 20 dice así andarás por el camino de los buenos y seguirá la senda de los justos pues los íntegros los perfectos habitarán la tierra y permanecerán en ella pero los malvados los impíos serán descargados y expulsados de la tierra y esa realmente va a ser nuestra herencia cómo va a ser nuestras vidas todo depende cómo lo llevamos si vamos a vivir arraigados a la sabiduría de Dios prestando oído a nuestro Dios altísimo o de acuerdo a como nosotros pensemos y regresando a lo que dice en propios capítulo 2 versículo 1 dice hijo mío si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia si llamas a la inteligencia y pides el sentimiento si la buscas como la plata como un tesoro escondido entonces y solamente entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios así que así concluimos la lesión de hoy entendiendo la importancia de prestar oído a la sabiduría y a la inteligencia del altísimo prestando oído a lo que el Espíritu nos está diciendo amén oremos padre bueno tomo las gracias porque gracias gracias a través de tu palabra podemos estar cerca de ti entender tus designios entender tu voluntad entender mi Dios que sin ti mi Dios no podemos ni por un segundo alcanzar rectitud ni sabiduría ni conocimiento ni conocimiento te oro padre que estés con nosotros cada día y que nos enseñe y nos ayude mi Dios a comprender tus designios y amar cada día más y más tu palabra en el nombre de Jesús te lo pido todo esto amén esta mañana quiero agradecer una vez más por su sintonía por estar con nosotros otra vez un domingo más perdonen a mi a mi perrita Sacha que ha estado más que contenta en el día de hoy la semana que viene continuaremos con nuestro servicio en español a esta misma hora y por este mismo canal ahora lo voy a dejar con un video extraordinario de Carlos de Razo que espero que le presten atención excelente video y espero que sea de su agrado ok no olvides darle like y share a este video y que el Dios altísimo esté con nosotros hoy y siempre chao alto no leas más la Biblia así es me oíste bien no leas más la Biblia de la misma manera que lees cualquier otra cosa cualquier otro libro o un artículo o un blog o un mensajito de texto ¿por qué? porque no importando tus creencias personales este libro no es un libro más Napoleón Buenaparte dijo que este libro es algo que está vivo y que tiene poder que invade cualquier cosa que se opone a su extensión Isaac Newton lo describió como el más sublime y el más auténtico el primer presidente de Estados Unidos George Washington dijo que es imposible gobernar el mundo sin este libro y la reina Elizabeth dijo que este libro es el secreto del éxito de su nación ¿qué tipo de libro es este? este libro que realmente es una colección de libros escritos en un periodo de más o menos 15 siglos hace miles de años por más de 40 diferentes autores en diferentes contextos con diferentes estilos en diferentes géneros literarios en tres diferentes continentes en tres diferentes idiomas a través de la historia fue copiado a mano para preservar y distribuir su contenido hasta 1454 cuando Gutenberg introdujo el mundo a la imprenta y se convirtió en el primer libro impreso desatando una revolución en las próximas generaciones diferentes civilizaciones imperios movimientos y personas que transformaron el mundo fueron primero influenciados sacudidos y transformados para bien o para mal por este libro tan peligroso su contenido también que líderes como Joseph Stalin Mao Zedong y otros quisieron eliminarlo por completo e hicieron miserable la vida de cualquiera que se opusiera a eso por eso miles de miles de personas históricamente han dejado un legado de ser atacados castigados enviados a campos de prisión y hasta asesinados porque no quisieron soltar ese libro y esto sigue sucediendo actualmente en muchos países este libro sigue teniendo restricciones legales de distribución y de venta y miles siguen arriesgando sufriendo y perdiendo hasta sus vidas por aferrarse a este libro mientras que yo tengo dos o tres copias acumulando polvo en alguna parte de mi casa no leas más la biblia como si fuera un libro cualquiera inocente inofensivo porque no lo es sino que si la vas a leer léela examinándola detenidamente que tiene este libro que lo hace tan especial o diferente o impactante para tantos cuál es su objetivo que tiene que ver conmigo que hace que sea el libro con mayor demanda distribución y compra que cualquier otra obra literaria en toda la historia no leas más la biblia así no más sino aprende a leer cada parte apropiadamente esta biblioteca comunica su mensaje a través de diferentes maneras experiencias personales historia poesías canciones entre otras cosas no lees un poema de la misma manera que lees un recuento histórico para tomarlo en cuenta no leas más la biblia sino que analizala investigala un libro con tanta profundidad y complejidad vos crees que todo lo que dice va a ser fácil de entender y masticar así no más no tengas miedo de hacer preguntas y de buscar respuestas que así es como se aprende y se crece y por último esto es una colección de libros pero también es un solo libro no es un libro solo para picar nada más y sacar frases lindas como de galletitas de la fortuna sino que está ahí para que se lea como un solo libro en un contexto integral no leas más la biblia para que se ajuste a lo que ya crees sino que deja que ella te muestre lo que ella dice y quien ella es no te conformes con ser un ignorante de el libro más influyente del mundo en el que vivís para que en vez de solo escuchar lo que otros dicen acerca de él puedas experimentar por tu propia cuenta cuál es el punto o mejor dicho quién es el punto de este libro el punto de este libro Gracias.